Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Espero que estén bien. Hoy vamos a preparar una exquisita bebida refrescante para nosotros en este lado del planeta. Si tú estás en el otro lado del planeta, puedes ahorrarte los hielos y no colocarlo. Bueno, vamos a preparar un exquisito... un dalgona pumpkin coffee, que es como una espuma de café con especies muy típicas de esta época de Halloween ya, y todo eso rico, para que lo disfruten en los días de calorcito que va a haber, y ustedes en el otro lado del planeta lo pueden hacer con leche calentita. Vamos al paso a paso. Vamos a comenzar este exquisito café dalgona, con ese suave toque, con especias típicas que llevan las cositas de Halloween, así que vamos a agregar acá agua caliente, café instantáneo, especias, de los que llevan los pasteles de calabaza y todo eso, es media cucharadita, azúcar. Comenzamos a batir. Ya, aquí tengo mi leche, mi vaso, mis hielitos, porque tienen que ser bien ricos, bien fresquitos, y mi espuma. Ya, voy a ocupar un poquito de endulzante, pero es opcional, si te gusta más amarguito, lo dejas así. Ahora voy a poner unos hielitos, voy a poner leche, leche, y ahora voy a colocar mi espuma. Ahora, para darle ese toque bien de esta época, vamos a colocar un poquito de canela. y bueno, mira, le puse una ramita más de canela, pero eso es como adorno, y le voy a meter esta bombillita, y mira. ¡Qué rico! Un café especiado, con arañitas y todo incluido, espero que lo disfrutes, prepara esta bebida refrescante, anímate igual, si por ahí son solo adultos, le agregas un chorrito, también puede ser a la espuma, o a la leche, de algún licor que te guste, licor de café, licor de cacao, podría ser, quedaría exquisito, y bueno, disfrutas en Halloween. Y bueno, espero que le regales un dedito para arriba, a esta rica receta, y súper fácil, que la prepares, disfruta Halloween, con tu familia, con tus amigos, con tus niños, con todos. Que seas muy, muy feliz siempre, besitos, abrazos, cuídense mucho, nos vemos muy pronto, en una nueva receta. ¡Chau, chau! ¡Chau!